Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el día de hoy, no sé a qué horas me acosté Directo al estudio a crear lo que suelo pensar, mi mente se pone a divagar Cuando cojo el esfero y el papel, ardiente mi alma cuando toca y expreso mi melodía extraña Para muchos puede ser una tela araña que te envuelve y queda bien pegada Mientras tanto, inhalo y exhalo para ir olvidando a muchos en el camino Anda y dilo que aún quiero escribirlo, son mis pasos, mis versos queriendo tocar el universo Por eso me expreso conciencia para expresarlo, me sigo moldeando a mi gusto, a mi forma Considero que la experiencia me ha hecho una mejor persona Considero que el rap me ha hecho una mejor persona Considero que mi familia me ha hecho una mejor persona Considero que mi familia me ha hecho una mejor persona Considero que el hip hop me ha hecho una mejor persona Considero que la experiencia me ha hecho una mejor persona Considero que mi vida ha cambiado basado a las experiencias Gracias a mi experiencia ¡Gracias! 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 Gracias.